El Oriente que busca reforzarse tiene charlas muy avanzadas con el español Gerardo García Berodia. Otro que está en los planes refineros es el goleador paraguayo Carlos Ariel Newman. Eso lo estamos analizando, estamos viendo. Lo que sí está completo es el nuevo cuerpo técnico refinero. El preparador físico, el profesor Jaime Jiménez, el entrenador de arqueros Roberto Ariñez, el ayudante Jaime Gemio. Estamos viendo la posibilidad de que Daniel pueda estar en otro plantel en el que pueda alternar. Toda vez que Daniel Baca no está en los planes de Mauricio Soria, Hugo Suárez y Edel Jordán serán los porteros de la academia. El ex general Potosilla tiene un acuerdo verbal con los dirigentes. Hemos hablado con la dirigencia de Blumen, con el profesor y hemos llegado a un acuerdo.